Un atángane por poquito, acabo de subir la foto, el arranque con KO de SmackDown, tengo que darte esta información, algo sucedió esta mañana que motivó a los creativos, me imagino que Eric Bishop, a Vince McMahon, a botar el libreto o el guion a la basura, por eso es que lo de OC, la lucha que era la estelar, fue cambiada a Kofi Kingston contra AJ Styles. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué motivó al cambio? ¿Tú te imaginas el mismo día del evento, después del show de Raw anoche, tú tirar todo lo que trabajaste toda la semana en el libreto y ahora es borrón y cuenta nueva? Me cuentan esta noche para SmackDown Report, ¿qué les pareció el programa? Así que un atángane por poquito.